¿Van a tener un picnic en el espacio? Muchas gracias por la invitación ¿De qué picnic en el espacio estás hablando? Ah, bueno, es que... Milke llamó a la casa para invitarnos Goku recibió una invitación para un picnic que el señor Bills organizó así que por eso se ve a viajar al espacio Mmm, eso suena divertido ¡Ay, qué lindo! Nosotras también queremos asistir a ese evento Dime, ¿estás planeando llevarnos? Por supuesto que lo haré Así que pedí unos días de vacaciones Oye, Kakaroto ¿Qué rayos fue lo que le dijiste a tu esposa? Bueno, yo... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No es un picnic? Es que... se trata de otra cosa Vegeta ¿Qué tal si le explicas lo que haremos? ¿Eh? Lo siento